Flaca. Persona, animal que tiene poca grasa o poca carne. Que es propio o característico de las personas flacas. Que es muy débil y tiene poca solidez, fuerza o resistencia. Persona que está en el periodo de la vida entre la niñez y la edad madura. En el ámbito de los jóvenes, se usa para dirigirse a una persona joven de quien se desconoce el nombre. Suscríbete y dale a like para más vídeos.